Se va un año turbulento como pocos, un año lleno de altisonancias, de remesones y definiciones. Para el Congreso fugiaprista fue el año de la gran derrota. Luego de hartar a la población con su mezcla de prepotencia, ignorancia, alianza con mafias, complicidad con la corrupción y falta de propuestas y leyes para mejorar al país, la oposición condujo su beligerancia al cierre constitucional del Parlamento, que fue celebrado por la vastísima mayoría de los peruanos y otorgó a Martín Vizcarra un poder que nunca imaginó. Para Keiko Fujimori fue el año de la confirmación de sus limitaciones, de su desconexión con la realidad y de sus problemas con la justicia. Luego de alcanzar una mayoría parlamentaria aplastante en 2016 y enajenada después de perder por un pelo la presidencia, la lideresa de Fuerza Popular aplicó todas las recetas del manual del mal político, esfumando su poder, desilusionando a sus seguidores y ganándose la prisión preventiva por sus esfuerzos por obstruir las investigaciones de la justicia en su contra. Lo peor para ella es que el 2020 no pinta mejor. Para el aprismo fue el año de la decadencia, simbolizada en el suicidio de Alan García, arrinconado por las investigaciones judiciales por corrupción en su contra. Su alianza con el fujimorismo, su apuesta por una derechización radical, su falta de renovación y las denuncias que siguen lloviendo sobre su cúpula han hecho que el país le dé la espalda, anticipándose un resultado catastrófico en las elecciones de enero. Para la extrema derecha es el año del intento de un salto para hacerse conocida, agrupando ripios de Fuerza Popular, el APRA y Solidaridad Nacional, además de Con mis hijos no te metas. Conformando en realidad una extraña mezcolanza de personajes pintorescos y obsesionados con el sexo ajeno que dicen ver terroristas a donde miran y que creen que todo se explica con una gran teoría de la conspiración. De momento sus pontulantes al congreso no prenden, lo que los ha llevado a redoblar su ofensiva de declaraciones absurdas, altisonantes y de una ignorancia estremecedora a ver si llaman la atención de alguien. Para Martín Vizcarra fue el año de las subidas y bajadas en el que se jugó el cargo cada semana, donde demostró audacia, supo enfrentarse al congreso más obstruccionista y machetero del que se tiene memoria y terminó anotándose un aplastante triunfo con el cierre constitucional del parlamento que no parecía claro hasta que ocurrió. Luego de ese golpe sobre la mesa que supuso su punto de máximo brillo, el gobierno de Vizcarra ha transitado entre una gestión mediocre y unos afanes populistas que en sus ganas por caerle bien a todos pueden llevarlo a no agradar a nadie. Queda por ver si hay todavía substancia para seguir exprimiendo el discurso anticorrupción. Que el 2020 sea mucho mejor que este 2019 que se va. Muchas gracias.